Muy entusiastas se encuentran los integrantes de la agrupación de discapacitados de Lautaro, Adil, al llevar casi dos años en su taller de manualidades, el que desarrollan en su sede ubicada en Calle Pinto, al costado de la escuela número 6. Allí, todos los días miércoles, se reúnen para trabajar bajo la dirección de su monitor, Luis Garrido Rivas, quien les ha enseñado técnicas en lanas, metales y pronto en maderas. Empezamos el taller haciendo trabajos en textiles, como mandala, atrapasueños y espejos textiles. Y después de eso, continuamos con cobre. Este año ya empezamos con los metales. Y en primera instancia estamos trabajando con el cobre, después vamos a pasar al aluminio, después a la alpaca, y si Dios quiere, pasamos al estaño. Y después vamos a continuar, como usted bien puede apreciar, si lo he grabado en madera. Quien se ha encargado de organizar y dirigir las diferentes actividades, Elizabeth Pérez, encargada del programa de discapacidad del municipio de Lautaro, manifestó lo importante que ha sido este taller para las personas. Bien, súper bien. Bien, a ellos les encanta. O sea, aquí uno puede ver cómo se distraen. Hay unos que tienen muchas habilidades manuales, tal vez indistintamente si son hombres o mujeres, que los vemos reflejados en el resultado final de cada uno de los trabajos. Así es que no, a ellos les encanta participar. De hecho, son muy constantes y vienen todos los miércoles. En tanto, sus integrantes demuestran su gran satisfacción y alegría al poder desarrollar estas manualidades, lo que a su vez les ayuda con sus dificultades físicas y una interesante terapia para sobrellevar esta situación. La ven a uno como bien físicamente, pero yo tengo artrosis, osteoporosis, y igual me cuesta un poquito lograrlo. Lograrlo, ya sea en madera, en el trabajo que sea, me cuesta un poquito, pero con empeño todo se puede hacer. Es bueno esto de poder entretenerse en alguna cosa, cooperar con algo, sobre todo para la asociación aquí, que todos todavía quedando, ojalá, para poder venderlo y llegar al fondo a nuestra asociación. Uno se relaja, hace más sociabilidad y también aprende y, como dice usted, saca sus dotes artísticos, que de repente los tenía muy escondidos. No sabía que uno podía hacer artesanía, porque la artesanía es arte. El alcalde nos dedicó ese tiempo y nos dio, nos cedió también esos espacios. Y se le agradece y está bien lo que hace por nosotros. Finalmente, se proyecta realizar un término de año con una gran exposición de todas sus obras, demostrando de esta forma el gran esfuerzo, las ganas de hacer cosas, y esos dotes artísticos que cada uno de ellos tiene.